¿Qué es el Procurador General del Tesoro Nuevo? Tienen que ser cuidadosamente analizados y establecidos porque pertenece en general al pueblo argentino y nosotros como legisladores, como ciudadanos, tenemos la obligación de preservarlo. Entonces, por ese motivo solicité esta investigación. Y las transacciones anteriores fueron firmadas en algunos casos por el doctor García, por el doctor Procurador, y también hay otro caso que da lugar a suspicacias. Yo no digo que sea así, pero que un hombre que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas en una comisión que se refería a conflictos individuales, pasara a formar parte del nuevo Tribunal de Cuentas. Entonces, todo esto me preocupa enormemente. Gracias. 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 Gracias.